José Luis García, el eminente Creativo, innovante, interactivo e impresionante Son las características de DJ, DJ Junior Paredes Tú no sabes que es amar, por eso hoy eres Y te aprovechas del amor que limpiamente yo te doy Sé muy bien que me haces daño, sin embargo aquí me quedo Ojalá no te arrepientas de causarme este dolor Antes de que tú llegaras mi vida era diferente No sentía ninguna pena, mi mundo era de color Con tu maldad y tu desprecio le teñiste de tristeza Con tu mentira me dejaste muerto en vida el corazón Me haces llorar y yo no lo merezco No supiste amarme ni entregarte por completo Las heridas que hoy me de pasanarán pasando el tiempo Pronto va a llegar el día que también te hagan llorar Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores Si te van a lastimar, porque el amor que yo te doy no se puede igualar No será fácil encontrar a alguien que te ame de verdad Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores Si te van a lastimar, como lo hacías conmigo y no va a haber marcha atrás Porque así es el destino, sentirás la soledad y este maldito frío Alguien te va a hacer llorar y este será tu castigo Con mucho afecto para todos los locutores Grupo Eminente El monstruo de las mezclas Junior Paredes Sé que piensas marcharte, ya lo sé Y no te detendré Haz lo que tú quieras Sin embargo recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar Y si solo sientes ganas de hablar, con gusto escucharé Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo Claro que sé perder, claro que sé perder Manuel Márquez, esto es calidad No tienes por qué disimular Esas lágrimas están de más Si tienes que irte, vete ya Sin embargo esperaba que te quedaras Pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento sopla tu favor, yo no te guardaré rencor Claro que sé perder, no será la primera vez Hoy te vas tú, mañana me iré Y yo, seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Sabor y rumba La gente de la mejor música 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 Ay amor A ti te debo esta tristeza Más también Te debo tantas alegrías Quiero ser sincero en esta despedida Dudo que exista en esta vida Alguien tan grande como tú Ay amor Aunque solo me ilusionaste No sé, no he de ser Quien hable mal de esto que hiciste Vale más Las cosas buenas que me diste O si ganaste o si perdiste Eso solo lo sabes tú Ay amor Aunque estoy tan enamorado Ya me voy Esto resulta demasiado Sabes bien Que ahí me tienes cuando quieres Pero también sin mí no mueres Tú eres principio Y yo tu fin ¡Wow! ¡Junior Paredes! ¡Junior Paredes! ¡Junior Paredes! ¡Junior Paredes! Más natural ¡Imposible! Antes de que te vayas Déjame mirar Una vez más ese rostro Que nunca he de olvidar Te dices sinceramente Que me has dejado de amar Descuida Yo te comprendo Y te sabré perdonar Cuida de tu vida En tu camino Yo siempre pediré Adiós por ti Por este corazón Que me dio tanto Tiro a cabo Mi encanto Y te perdí De mi De mi de mi Y te perdí Te perdí De mi De mi De mi Perdona, si te fastidio, pero es que no sentir Tal vez, no tenga ni forma, de lo que quiero decir Quisiera pedirte el beso, que por el luz del ayer Mas no, te quito más tiempo, te puedes ir, ya lo ves Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré a Dios por ti Por este corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y te perdí Me he hecho tanta falta, hoy me siento tan solo Que me estará pasando, te necesito aquí No puedo consolarme, si no tengo tus besos Que me estará pasando, hay corazón por ti Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo que tanto decía, que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo y cada día más Música Pero de qué manera, me estuve preguntando Yo que tanto, yo que ni lo pensaba, ni me lo presentí No puedo estar sin ti, no puedo estar sin verte Siempre te estoy soñando Música Que me estará pasando, ya no vivo sin ti Música Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo que tanto decía, que jamás me volvería a pasar Música Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo que no me lo esperaba, pero te amo y cada día más Música Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo que tanto decía, que jamás me volvería a pasar Música Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Música Yo no me lo esperaba, pero te amo y cada día más Música 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 Gracias por ver el video.